¿Qué opina de esto? Buenas noches, licenciado Melgar y doctor Pidea. Siempre es un placer estar en este programa. Bueno, creo que lo que ocurrió ayer es importante que lo analicemos desde una perspectiva eminentemente constitucional. Uno entiende la simpatía que puede haber de muchas personas. Creo que el presidente Nayib Bukele es sumamente popular, pero el derecho constitucional permanece y los gobernantes la idea es que puedan generar esa alternancia en la democracia. Para poder hacer el análisis, sí me gustaría dar un poco de contexto de cómo funciona la Asamblea Legislativa de El Salvador y un poco también el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. En este caso, la Asamblea Legislativa de El Salvador está integrada por 84 diputados y diputadas. Naturalmente, el número es proporcional al número de habitantes y el periodo legislativo es de tres años. Se renueva cada tres años, es más corto que el hondureño. En este caso, el 28 de febrero de este año, 2021, se celebraron las elecciones legislativas y esa es otra característica que las legislativas se celebran separadas de las presidenciales. Y era la primera vez que participaba un partido propio del presidente Nayib Bukele, que en este caso es el partido Nuevas Ideas. En el último periodo legislativo, los dos partidos tradicionales, la Alianza Republicana Nacional, ARENA, y el Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, controlaban la Asamblea y tenían la mayoría calificada para poder tomar decisiones. A partir del 28 de febrero, esta historia cambió. El partido Nuevas Ideas, por sí solo, concentró 56 curules. Y esto es justamente el número que exige la Constitución salvadoreña para poder tomar decisiones con mayoría calificada, 56 votos. Y la mayoría simple de 43. Es decir, realmente con su fuerza política manifestada en el Congreso, el partido del presidente Bukele no necesitaba ni siquiera negociar con otros partidos. Para que usted tenga una idea de cómo se redujo el caudal de ARENA y el FMLN del periodo pasado a este, ARENA se reduce de un aproximado de 37 a 14 diputados y el FMLN de 23 a 4. Es decir, una reducción bastante grande. Y el partido Nuevas Ideas se estrena con 56, una mayoría calificada que le permite nombrar funcionarios, ratificar reformas constitucionales, reformar leyes, aprobar presupuestos. O sea, realmente era un poder bastante amplio. Bueno, anoche y el día de ayer se instala esa nueva asamblea legislativa para el periodo de tres años. Lo que pasó fue que, claro, se introducen dos peticiones para poder destituir a cinco magistrados de la sala de lo constitucional. Y creo que ese punto es importante porque la Corte Suprema de Justicia salvadoreña está integrada por 15 magistrados. Pero lo que se pide ayer es la destitución de cinco que pertenecen a la sala constitucional. Y después, en este caso, también la institución de el que entonces era el fiscal general de El Salvador, el abogado Melar. Las causales, y aquí creo que la producción nos puede apoyar con la primera imagen, justo una de las controversias es las causales. La Constitución Política de El Salvador establece que la Corte Suprema de Justicia, claro, durará. A ver, el periodo de cada magistrado es de nueve años. Pero la Constitución dice que podrán ser destituidos por causas que la ley establezca. El detalle es que ninguna ley finalmente desarrolló esas causales. Ese es un tuit de la primera vicepresidenta del actual Congreso salvadoreño. Ella es perteneciente al Partido Nuevas Ideas. Y en ese tuit ella desglosa las causales que los motivaron a ellos a destituir a los magistrados. Ellos, por ejemplo, mencionan emisión de sentencias que limitaron las facultades indispensables para el control de la pandemia. Modulación de sentencias para justificar las decisiones arbitrarias que generaron violaciones a derechos y garantías constitucionales. Y creo que estas últimas dos causales son muy importantes para el análisis. Invasión de las funciones propias de otros órganos del Estado e irrespeto al principio de legalidad como límite a las actuaciones de todo funcionario público. Bajo esta premisa, la Asamblea destituye a los magistrados. Pero después, y si pasamos a la siguiente imagen, la Sala de lo Constitucional, presuntamente destituida, emite una sentencia declarando inconstitucional. Y dice, bueno, es inconstitucional porque atenta contra la forma republicana de gobierno y porque también atenta contra la independencia de poderes. ¿Cuál es la realidad legal? Bueno, de mi investigación técnico-legal, hay muchos elementos que encontré. Lo primero es que una cosa es que, claro, el partido de Nayib Bukele, junto con los partidos que lo apoyaron, sí tenían una mayoría para poder destituir, pero no cumplieron con el procedimiento legal que establecía la Constitución y las leyes derivadas de la Constitución. ¿A qué me refiero? La Constitución de la República delega prácticamente en la ley orgánica de la Asamblea porque no se desarrolla el procedimiento de destitución y de elección en la Constitución, sino que igual que acá, de alguna manera, se desarrolla en la ley orgánica de la Asamblea. En ese cuerpo legal se establece, y también en el del Poder Judicial, se establece que la elección de los magistrados de la Corte Suprema deberá darse a través de un procedimiento que inicia con el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Aquí se elabora una lista con la participación de una federación de asociaciones de abogados salvadoreños y se da todo el proceso de concurso abierto y público. Y ahí se hacen las entrevistas, todo el proceso que es muy similar al de acá. Después se elabora una lista y esa lista se somete a votación de la Asamblea Legislativa. Y de ahí se integran a los magistrados que, a diferencia de Honduras, no se eligen los 15 al mismo tiempo, sino que cada tres años se van renovando. Ayer no se siguió este procedimiento. Y de hecho, en el caso de la Asamblea, una vez que la lista llega a la Asamblea, el procedimiento pasa a control de una comisión política y después del pleno para su elección. Lo mismo pasa con el fiscal general. Pasa por un proceso abierto y es dirigido por una comisión política en el seno de la Asamblea. Ayer eso no ocurrió. Se sometió primero a la destitución, se someten las causales, se aprobó por mayoría calificada de más de 56 votos de los 84 y se destituyó. Y después se procede al nombramiento de los que ahora son considerados como magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nuevo fiscal general. Naturalmente, esto genera vicios de inconstitucionalidad. Y muchas personas preguntan, bueno, ¿qué pasó entonces cuando la Asamblea decreta la destitución y después la Sala, presuntamente destituida, emite una resolución de inconstitucionalidad? Bueno, es que al tener vicios de inconstitucionalidad, el decreto legislativo no debió haber sido válido. Claro que hemos visto que ya tomaron posesión, pero los destituidos tienen recursos legales que pueden interponer incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, porque el derecho a ser electo, en este caso por una elección de segundo grado, también conlleva el respeto del periodo por el que una persona es electa. Los magistrados, por ejemplo, de la Corte, la última elección se dio en 2018 y del fiscal general tomó posesión de 2019 para terminar en 2022. De hecho, el fiscal general iba a finalizar su periodo el próximo año y se iba a poder llevar a cabo todo un proceso. Entonces, creo que para el ciudadano que nos mira, es importante tener en cuenta que más allá de que exista una mayoría arrolladora, que eso se reconoce, nadie desconoce la popularidad y el caudal electoral, y en este caso la maquinaria de nuevas ideas, pero hay un debido proceso que se tiene que respetar, ¿no? Y creo que precisamente a eso se debe la reacción de la comunidad internacional. Incluso si miramos la siguiente imagen, que si producción me apoya, a inicios de este año The Economist, y ya con esto voy cerrando, publicó el Índice de la Democracia, que lo publica cada año para evaluar el estado de la democracia de distintos países del mundo. Y aquí algo muy importante fue que ya desde inicios de este año, y uno puede ver el título de ese apartado especial que le dedicaron a El Salvador, el título dice Autoritarismo en El Salvador, un dictador en construcción. Es realmente interesante que ya desde ese momento The Economist daba estas proyecciones, y de hecho en el texto, que es un poco extenso, menciona los enfrentamientos del poder ejecutivo salvadoreño con otros poderes del estado, y también los atentados, es decir, las discrepancias contra la libertad de prensa en El Salvador, y el desacato de algunas de las sentencias precisamente de la sala de lo constitucional. Entonces, precisamente creo que para terminar el análisis, y va a dar mucho que hablar, es preciso remitirnos a la Constitución salvadoreña, la Ley Orgánica de la Asamblea, y también de la Fiscalía General, para poder entender el alcance constitucional, y creo que al final la gran reflexión es que lo popular no siempre termina siendo lo democrático. Interesante esa última frase, lo popular no necesariamente siempre termina siendo lo democrático, porque a pesar del gran apoyo popular que tiene, el tema de las vacunas es incuestionable, innegable, el tema de las tablets para el sistema educativo primario y secundario es realmente impresionante, pero una cosa es el apoyo popular, que yo gané, yo mando, yo tengo la mayoría, y otra cosa es el respeto al debido proceso, es decir, al proceso para la destitución, en este caso de los magistrados y del fiscal general. Tengo dos preguntas para usted. Eso significa, me llama la atención, que la última reunión que hubo de las autoridades de Estados Unidos con respecto a los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, sobre temas migratorios, de corrupción y respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la democracia, fue en Guatemala con los guatemaltecos. No hubo reunión en El Salvador y los de Honduras tuvieron que ir a Estados Unidos para reunirse con algunos funcionarios allá. ¿Hay algún síntoma que usted pueda percibir ahí? Sí, creo que hay un mensaje bastante claro desde inicios de este año. Cuando se constituye este tema del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, lo primero que el señor Ricardo Zunia comenzó a hacer fue buscar interlocutores válidos. A la par de esto, creo que es importante que consideremos que ya el Congreso estadounidense, por ejemplo, la congresista Norma Torres, un grupo de senadores, ya habían presentado legislación para la lista de Engels, la lista de Norma Torres, que ahí eran en cooperación con el Departamento de Estado y el financiamiento, pero a la par, de hecho, la lista de Engels tenía como requisito crear esa figura del enviado especial. Se crea y ahí inicia el proceso de búsqueda de interlocutores válidos. El primer interlocutor de alto nivel que el gobierno de Estados Unidos busca es el gobierno de Guatemala. Y, de hecho, en sus primeras declaraciones, personal de alto nivel del Departamento de Estado, como por ejemplo el portavoz Ned Price, ya había instado al gobierno de El Salvador a respetar la independencia de poderes y también se había referido al caso hondureño. Entonces, lo que vemos ahora es un reflejo precisamente de la visión que tiene el gobierno de Estados Unidos de lo que ha ocurrido en Honduras y El Salvador. Y es muy interesante el caso Guatemala, porque hace no más de 10 años, menos, 2015, 2016, se levanta la ciudadanía para protestar en contra de la corrupción. También en ese caso la CICIG ya estaba en juego con los casos de corrupción de alto impacto. Pero en los últimos meses, Guatemala quizás es el país que menos problemas en términos de gobernabilidad le ha ocasionado, en este caso, un aliado como Estados Unidos. Y aquí vemos también un poco el tema geopolítico y cuál podría ser la estrategia del presidente Bukele. Él ahora, claro, incluso con el tema de la vacuna, busca un relacionamiento con China, por ejemplo. Entonces, claro, es todo un tema geopolítico porque para el gobierno de Estados Unidos es un reto abordar el tema corrupción en el Triángulo Norte, pero a la vez tener que tener soluciones mediatas o medianas para el tema migración. Entonces, sí vimos que, claro, se pronuncia la vicepresidenta Kamala Harris, también el secretario de Estado, son del más alto nivel que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y habrá que ver entonces cuáles son los siguientes pasos que ellos toman, porque sin duda no solo se pronuncian ellos, sino que organismos multilaterales como la OEA, también vimos que Human Rights Watch y figuras del más alto nivel. Entonces, definitivamente esto va a tener y puede tener repercusiones en las relaciones diplomáticas y lo que se deriva de esas relaciones diplomáticas, asistencia económica y apoyo para otras iniciativas en el marco nacional. Abogado, y por ejemplo, hemos estado viendo mucho el tema de la corrupción, como en el caso de la CICIC, la MASI, ahora el gobierno de Biden, que espera orquestar todo un organismo que se encargue de supervisar el tema del uso de los fondos que envía Estados Unidos a estos países, no tanto con los gobiernos, incluso manejados a través de la sociedad civil, pero que tienen sus ojos puestos en el tema de la corrupción, además de la corrupción, el tema migratorio. Ahora, agréguele el respeto al Estado del derecho y el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia. Definitivamente, y de hecho ellos ya lo han mencionado, que una condición sine qua non para poder tener esa relación con los jefes de Estado, con los gobiernos, es la corrupción, el combate a la corrupción, pero el fortalecimiento del Estado del derecho, y han hecho énfasis en la independencia de poderes. Entonces, claro, hay un hecho que es claro, y es que el gobierno de Estados Unidos tendrá que contar con la autodeterminación de cada uno de estos países para poder entrar a esos mecanismos y colaborar, pero también es un hecho que ningún país puede vivir aislado de la comunidad internacional, especialmente por la pandemia que se enfrenta y todas las consecuencias económicas y políticas. Entonces, creo que si Nayib Bukele está siguiendo adelante de esta manera, pues él tendrá un plan muy bien elaborado, porque no creo que esté actuando de forma improvisada, pero también creo que es importante que como jefe de Estado, y no solo él, sino que también en Honduras y Guatemala, siempre se reconozca que parte del problema que se vive en el tema migratorio siempre tiene que tener como aliado estratégico a Estados Unidos. Entonces, desconocer eso sí puede tener consecuencias negativas para cualquiera de estos tres países. Y en la coyuntura política que estamos, a seis meses de las elecciones presidenciales aquí en Honduras, ¿qué influencia puede tener lo que está pasando ahora en El Salvador? Bueno, lo primero es, y aquí creo que el llamado es para los ciudadanos, la integración del Congreso Nacional es vital, porque el Congreso Nacional del próximo periodo va a elegir precisamente a un Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, incluso los órganos electorales. Entonces, indistintamente de los partidos que lleguen a tener una mayoría absoluta, una mayoría simple en el próximo Congreso, creo que el llamado, tanto para ciudadanos como para los futuros congresistas, es que indistintamente de la mayoría y del respaldo popular, pero si queremos reconstruir la democracia, se tiene que respetar el debido proceso que está consignado en la Constitución de la República. Creo que el discurso de, bueno, yo tengo los votos y por eso me impongo como quiero, no es sano para la democracia, porque entonces si lo hizo un oficialista, el que ahora es oposición y después oficialista lo va a volver a hacer, y al final eso es un círculo vicioso que debilita el sistema democrático. Y al final no se quiere un control absoluto, sino contrapesos que funcionen en el marco de la Constitución. Entonces, el mensaje para los ciudadanos es ese, que tengamos en cuenta que lo que vimos ayer en El Salvador, bueno, se podría dar acá dependiendo de cómo se integran las fuerzas políticas de cara al proceso electoral, pero en ningún caso, ninguna mayoría absoluta arrolladora de un partido será suficiente legitimidad para poder imponerse por sobre los procedimientos establecidos en la Constitución, especialmente para poder elegir Cortes Supremas de Justicia y Ministerio Público, que al final es quien persigue a los corruptos y quien imparte justicia, que es en gran medida lo que nos tiene envueltos en muchos problemas en el país en este momento. Por eso que usted dice, abogado, es que ahora muchos de los que andan detrás es viendo cómo salen de diputados, oponen sus diputados, etcétera, etcétera, porque el próximo Congreso, usted lo decía, va a elegir el próximo fiscal, va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, y muchos están más interesados, no en quién gana la presidencia, sino en quiénes quedan como diputados, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que mis amigos, mis correligionarios queden ahí, verdad? Claro, y recordemos que ahora mismo un diputado, entre las prerrogativas que tiene es la inmunidad parlamentaria, que es incorrecto, que se haya aprobado, pero existe, y bueno, hay recursos de inconstitucionalidad pendientes, pero claro, el atractivo para muchos políticos es llegar al Congreso por la prerrogativa, pero también por la influencia que eso va a tener en futuro. Recordemos una cosa, aquí tenemos en juego temas como la extradición, los presupuestos generales de la República, la elección de funcionarios que esperamos que puedan hacer cumplir la ley, entonces no es poca cosa lo que vamos a elegir en noviembre, y por eso no podemos concentrarnos solo en la presidencia de la República, definitivamente. Así es, así es. Por eso es importante el mensaje al elector, fíjense, por quién va a votar para diputado, y luego, abogado, ahí vamos a estar con usted y con todas las organizaciones, de los jóvenes, de todas las organizaciones en defensa de un proceso limpio y transparente, no solo que se respeten los votos para presidente, sino mucho ojo en el voto para los diputados. Muchas gracias por su contribución, como siempre, abogado Jerez. Muchas gracias a usted, licenciado Melgar, y también un saludo al doctor Videa, y bueno, Honduras siempre tiene que estar por encima de cualquier color político, y creo que ese es el mejor mensaje que le puedo dejar a los jóvenes. Buenas noches. Muchas gracias, abogado Rafael Jerez, es el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa.